Vamos a hablar de instituto, vamos a escuchar a ese instante que habló Facundo Erpen que... Vuelve, vuelve, vuelve y genera lo que hablamos contigo acá, vuelve el CIL, se le mete a la cancha. Sí, escuchen un poco. Dale. Y le contamos. La vuelta tuya, estuviste ahí renegando un par de semanas hasta que hoy ya te metieron a 11, ¿cómo te sentiste? No, bien, justo ayer se cumplió las dos semanas después de ese partido, la lesión. Y bueno, fuimos de a poco, la verdad que me siento muy bien, hoy probamos y bueno, llegar al 100% el domingo, hay altas chances, así que bueno, contento de poder estar de vuelta. Bueno, Facu, ¿qué se le dice a un plantel? Bueno, vos tenés experiencia de que en los últimos minutos sufrió lo que pasó en Rafaela, falta de experiencia, ¿cómo lo viste de afuera para cerrar los partidos, falta de tranquilidad? No, y de visitante ganando, obvio que vas a tener ese empuje de local, sea Rafaela, sea quien sea, el equipo de local que va ganando lo va a querer ir a mínimo empatar. Y bueno, después que te hagan dos goles en cinco minutos, la verdad que pega duro, pero bueno, hemos sufrido algunas cosas a favor, otras en contra y seguir. Ahora tenemos el partido el domingo, ante el Boy, que también viene sumando, viene mejorando y bueno, vamos a enfrentar a uno el gol que para nosotros es el equipo que tenemos que vencer. ¿Tranquilice el hecho de que al equipo le están saliendo las cosas adentro cuando se lo propone? Sí, obvio que tuvimos una charla, te digo un ejemplo, por el partido anterior, fuimos un equipo de primer tiempo y completamente diferente al segundo, no solamente los que no fueron, los que no estuvieron ahí, sino también ellos, los que jugaron y coincidimos en eso, de que nos faltó la posesión, nos faltó tener un poco más la pelota ante el empuje de Rafaela. Y bueno, sabemos, obvio que en cada año se aprende y la lesión fue esa, que tenemos que seguir con nuestra idea de la posesión, del dominio y bueno, tratar de terminar los partidos antes. ¿Cómo se enfrenta a un rival como el Boy, que viene a los tumbos y viene por ahí no consiguiendo los resultados? ¿Hay que tratarlo con mayor cuidado? Porque por ahí esos son los que más complican, ¿no? No, no, todos complican. Nacional B, que es el torneo que estamos jugando, son todos complicados. O sea, viene golpeado, viene bien, viene mal, viene muy bien. Lo afrontamos, como tiene que ser, con mucho respeto y nosotros con mucho trabajo estamos haciendo. Y nuestra idea es la misma, o sea, en cada escenario hacemos lo mismo, pactamos lo mismo de ir hacia el frente con orden, con buena posesión. Y este no va a ser la excepción, así que vamos bien encaminados. Y comparto con Erpen, ya la verdad hoy, más allá de que evidentemente hay equipos que juegan mejor, por ejemplo, el estudiante de Río Cuarto juega bien, te hablo de otras zonas, ¿no? Pero el estudiante de Río Cuarto, estudiante de Caseros, son equipos que juegan bien, no hay partido que vos lo cancheríes, no hay ningún partido que vos lo puedas subestimar de ninguna forma. El que mejor juega es Sarmiento, a mí de los dos son. A mí me gusta el estudiante de Casero, ¿eh? Dicimos, Atlantas acomodó también. Bueno, Pedro no tiene muchos goles de favor, pero no defiende nada. 13. 13 contra 19. No, Sarmiento. Bueno, pero son 6 goles, Diego, está bien. Teniendo en cuenta que Sarmiento peleó hasta último momento el campeonato pasado cuando se llamaba B Nacional. Y en esta primera nacional trajo refuerzos, reacomodó su equipo, no es el mismo de la temporada pasada. Y se sigue manteniendo. Uno de los goleadores es un ex instituto, Pablo Magní. Con 8 goles. Instituto que formó con flores. De la tercera de Petrucci en el arco, no sé a Salord. Flores de la tercera de derechos, Villegas y Erpen junto con Endrici en la defensa. La mitad de la cancha otra vez, Sils Antonio. Vuelve a acomodar lo que más rédito le dio. Para que juegue por delante de ellos, Arce. Por derecha, Bajamich. Por izquierda, Stigarribia. Y por el medio, no es a Paola, que lo vino la semana pasada, sino es la vuelta de Martín Pino. El juganil. O hizo táctico con esos 11. En principio sería lo que decide César Zavala para el próximo sábado. 20 horas frente al Bois. Perdón, domingo 18 horas. 18 horas. 18 horas el domingo. Sí. Interesante. Un mes afuera de Salón, ¿no? Se dieron cuenta. Y estaba complicado. Un mes afuera porque la semana hasta llegar al partido, digamos... No, van dos semanas. Mínimo 21 días. Mínimo 21 días. Mínimo 21, porque la Luzfins... Dos semanas por la elección. El problema es que Braida no le termina de convencer al entrenador. No le termina de convencer. Y nosotros, ¿te acordás que hablamos siempre del nivel de Braida? Sí. Desde el primer partido, desde los errores de Canaver, desde los errores de Canaver, hablamos de que el problema está en quién ayuda al sector izquierdo. Al lateral. Pero el chavo se la banca, digamos... Sí. Un paquete, se decía.